Si eres una chica, un día te mirarás al espejo y verás que en vez del pecho liso que tenías hay dos bultitos Son el principio de tus pechos y no son solo para que estés más atractiva también son útiles Si cuando seas mujer decides tener hijos tus pechos producirán leche y este será el primer alimento de tu hijo Aunque hoy en día hay muchos niños que se alimentan con biberón la naturaleza ha previsto fabricar leche materna que se almacena en los pechos Los pechos, como las mujeres, se hacen de todas las formas y tamaños Puede que ahora esto te resulte raro pero cuando te vayas haciendo mayor descubrirás que los pechos tienen mucho éxito A los chicos y a los hombres les gustan mucho y a ti también deberían gustarte Los pechos son bonitos y también útiles Y no solo para los bebés Más o menos al tiempo en que las chicas empiezan a acostumbrarse a convivir con un par de pechos los chicos se llevan otras sorpresas Las erecciones Las erecciones se producen cuando el pene se yergue Y suelen ocurrir cuando has estado pensando en chicas Estos pensamientos van directamente desde la cabeza a la zona del pene Donde empiezan a ocurrir todo tipo de cosas sorprendentes Debajo del pene hay una pequeña bolsa de piel en la que están los dos testículos que siempre están ocupados fabricando semen y la hormona sexual masculina la testosterona Cuando un espermatozoide se une al óvulo de una mujer se forma un bebé Si dos espermatozoides se unen a dos óvulos se forman mellizos Tres espermatozoides y tres óvulos producen mellizos y así sucesivamente El instinto natural de los espermatozoides es salir por la abertura que hay en el extremo del pene y entrar en la vagina de la mujer Las erecciones son su forma de decirte que quieren salir Si no pueden hacerlo se aburren y se tranquilizan Y así desaparece la erección hasta la próxima vez A las chicas no os van a molestar los espermatozoides porque no los tenéis En cambio todas lleváis una matriz que es donde el bebé va a vivir cuando se desarrolla Y aunque no hay ningún bebé todos los meses tu cuerpo se prepara por si acaso Cada mes fabricas un nuevo tejido para recubrir tu matriz una especie de mantita de bebé para que esté más mullidito y unos huevos minúsculos Esos huevos junto con los espermatozoides son el origen de los bebés Pero si no te quedas embarazada que es lo más normal tu cuerpo expulsa el revestimiento y los huevos a través de la vagina en forma de sangre Puede que un día al despertarte mires y veas que estás manchada de sangre Es tu primer periodo y puede sorprenderte entre los 10 y los 11 años o tal vez un poco más tarde A veces produce molestias en el vientre y también suele ponerte de mal humor Pero es una de las realidades de la vida de una mujer Suele venir cada 28 días